de la escuela primaria en el mes de noviembre y este último en el mes de enero que venimos a reconocer un labor tan importante que hemos recibido las instituciones educativas es un trabajo tan valioso y excepcional el que hace la unidad profesional del HITO consideramos todos que si todos hubiéramos esos conocimientos que ellos nos ofrecen la sociedad sería muy diferente nos evitaríamos muchos problemas que ahorita nos atacan alcanzaríamos una sociedad feliz ¿por qué? porque es la prevención la que arregla muchas cosas así que en cambio en otros años creo que no se le ha puesto el mismo empeño el mismo interés se agradece que esta administración esté volteando a ver esos puntos tan importantes para que lleguemos a alcanzar la felicidad social que es lo que debe preocuparnos a todos en general la felicidad municipal licenciada Marita Ancelia Cruz Cruz por favor el siguiente reconocimiento es para el licenciado Oscar Osorio Rosas es el titular de la unidad de prevención al delito aquí en Guajajaja el siguiente reconocimiento es para el licenciado Gilberto Osorio Sánchez coordinador de enlace ante la RNCC del Consejo Ciudadano y el siguiente está el licenciado Pablo David Crespo de la Concha cíntico procurador muchas gracias agradecemos por supuesto a la profesora Isabel Merino Martínez y a la ciudadana Erika Reyes Ramírez en nombre de que les integramos este ayuntamiento ese reconocimiento que nos hacen llegar porque no hacemos nada extraordinario esa es nuestra obligación el trabajo que estamos haciendo en todas las áreas de esta administración muchísimas gracias